Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada se celebró en nuestro país, en México, el 60 aniversario del voto de la mujer. En 1953 es cuando las mujeres por primera vez pueden votar para diversos cargos de elección popular en México. Han sido 60 años de una lucha constante para que las mujeres sean reconocidas en igualdad de dignidad y de oportunidades. Entonces, vivimos en una sociedad donde todavía hay resabios de un machismo malentendido, de una confrontación y de un abuso de muchos hombres hacia las mujeres. Esto tiene que erradicarse completamente. Hombres y mujeres somos iguales en dignidad. Tenemos que tener las mismas oportunidades, tanto laborales, de ascensos, de ingresos, etc. Es muy importante también la labor que han tenido las mujeres en nuestros países, en los destinos de nuestro país. Eso es algo muy importante que hay que reconocer, que a pesar de que muchas veces a lo largo de la historia la situación de la mujer ha sido verdaderamente difícil y las violaciones a sus derechos humanos han sido una constante, ellas han tenido el valor, el arrojo y la valentía para salir adelante y demostrar que tienen muchas cosas que aportar en nuestro país. Actualmente, en medio de todos estos grandes avances en materia democrática, en estos pasos firmes que se han dado para una consolidación de una mejor sociedad, bueno, aún todavía falta mucho por hacer para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en nuestro país. Esto es un trabajo no de una sola organización, de un solo grupo de hombres y de mujeres, es un trabajo de todos. Reconocer la igualdad de dignidad, la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Finalmente, una acotación. Vale la pena precisar en el tema de equidad de género que está tan de moda en estos días. La posibilidad de que las mujeres accedan a diversos cargos públicos tiene que ser con base a sus capacidades y no a una simple cuestión de cuotas de género. En tanto, el aporte que puedan tener las mujeres en las decisiones en su país se concentren en simples cuotas de género, pues no estaríamos dándole la verdadera dignidad del valor que tienen las mujeres. Tiene que ser con base en sus capacidades, en su talento y por supuesto que las mujeres tienen mucho que aportar al respecto. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. ¡Gracias! ¡Gracias!